Quería grabar esto directamente desde el MasterDuel, pero en internet el sermundista está tardando demasiado con la actualización del Master empecé, así que MasterDuel meta será, finalmente la información está toda ahí, para empezar le cambié, miren nomás, qué bonito, cambiaron el icono, ahora sí dice primer aniversario, esto igual en todos lados, no va a ser la de Switch, pero pues por lo que vi ya también en Xbox, en Playstation y en cuanto se actualiza, incluso el banner de Steam aparece ya con el Mago Oscuro, nos dieron actualización de un par de cositas para la banlist y es justamente como, de esas cosas que les mencioné ayer que había dicho DK y que tenía como no confirmadas, estas pocas cosas que hacían falta que Kela también había dicho, ya todo se cumplió, entonces ese otro filtrador que tenía pues ya es como 100% de fiar, simplemente agarraron un par de cartas, una sola carta de Sprite la limitaron, Sprite Starter, que es la carta magia rápida, convoca especialmente un Sprite, él no es un monstruo Sprite de tu deck, pero pierde puntos de vida igual a su ataque original, además por el resto de este turno, después de que esta carta resuelva, tú no puedes convocar especialmente un monstruo, excepto nivel, rango o link 2, solamente puedes activar un Sprite Starter por turno, creo que en español se llama bujía, bujía Sprite, está bien, miren, llegaron casi intactos, esta limitación a 2 es un poquito para pegar consistencia como en, como con otras cosas que han hecho, cuando pues llegó el motor este, aventurero que los metían a 2 y cosas así, si se descontrola yo creo que ahí si les van a meter cositas a 1 y así, pero, por ahora como está, por las cosas que tenemos y lo que es Sprite y así, no sé, no sé qué tal, qué tal se vaya a mover, y ya nos, este, emitaron a 1 en Fadele Dragon igual que en TCG, ya que viene de rata, ¿no?, exactamente lo que les había dicho, ¿no?, ya es Heart once per turno y que ya no puedes añadir a tu mano el mismo campo que volaste con su efecto, y que regresa a 1, Charge of Heart, me gusta que regresa a Charge of Heart, digo, no se juega Mind Control, no se juega, este, se juega a Triple Tactics y a veces te puede salvar, pero realmente no es que las estrategias top estén usando cartas de este tipo y no creo que dicen Charge of Heart, es más, en TCG que está también ya libre, no lo están usando y si acaso se ha visto en, en, sabes, y Blaster Dragon Ruler of Inferno, es el primer Dragon Ruler que sale de la banlist, y muy probablemente con las cosas que hay lentamente, este sí es el primer paso para que otros Dragon Rulers salgan de la banlist en los diferentes formatos que tenemos, de Yu-Gi-Gi, de los EG, el TCG, el Master, ¿no?, es como que, no sé si han dado cuenta que por mucho que las banlists sean independientes, la de TCG, la de TCG, la de, la de Master, hay cosas que se prueban en un formato, por ejemplo, aquí este se prueba, ¿no?, y ya si no funciona, pues va y en otro se libera, ¿no?, por ejemplo, cuando sacaron el Yata en, en este, en TCG y se ha visto que no está haciendo nada, ¿no?, entonces es muy probable que otros formatos sigan el ejemplo, no siempre, no, no siempre tampoco, ¿no?, y esto, pues bueno, se va a aplicar con la banlist que venga, no lo habría como un preventivo, sino como una actualización, porque aparte de todo ya lo, o sea, no, porque decían que de emergencia, ¿no?, o sea, ya lo tenían contemplado, digo, por las ubicaciones, desde que ya estaba más que claro, y luego lo otro que tenemos es que se actualizaron lo de los leaks, lo que ya sabíamos de, del bundle, lo que sí es que, aquí están los nuevos packs, que, incluso ya están estos en el juego, que van a venir el pack de, este, Spikes o Miracle, ahora, miren qué bonito está el pack de aniversario, y este donde viene la reimpresión de Nacho Faire y el de Rackmon Ruler, ¿no?, New Speed for Duelist, que este seguramente va a ser de esos, este, como sobre estos repollos, lo fuerte, el plato fuerte es este, el de los Spikes, donde también viene Nioh, ¿no?, todas las cartas que se metieron en el mantenimiento de hoy, porque hay que estar en estas chingaderas que se, que se van a dar, este, en Duelist, por lo de, por lo de la colaboración esa con Power Pro, hay algunas cosas que por lo que sé, voy a mencionarlo al señor, porque no sé cómo se llame, pero el del maricón de Arkham, llevo un rato que está mostrando cartas que están dentro del juego, no por mineo, sino por que tiene un, un master modificado offline, con el cual, este, puede ver lo que hay dentro del juego, ¿no?, entonces, eh, él dice que solamente hace falta, creo que uno de los Spikes, ¿no?, entonces, todas estas cartas que se adhieron con el juego, más bien, yo creo que es un cambio de rareza, porque según él ya estaba todo esto, si veo por aquí está todo el Sprite, hacía, había uno que hacía falta, no sé exactamente cuál, digo, porque pues sí veo sus videos de vez en cuando, ¿no?, pero tampoco es como que, uy, no, si religiosamente dice exactamente cuál es, ¿no?, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, ha mencionado que Marta ya estaba, y que también, pues como dije, la mayoría de los Spikes ya estaban, y que el Illusion of Chaos también ya estaba, entonces, más bien, esto es un cambio de rareza, ¿no?, aunque aquí no nos muestran la rareza, pero tómenlo como cuando un Unix, ¡ay, lo punk!, lo punk, miren, aquí están, esto no es, lo punk, uf, esto es como cuando en Unix nos muestran Rallity Changes, ¿no?, entonces, bueno, saludos al señor de Maricón y a Darkham, y luego tenemos la estructura, eso también se había estado hablando mucho, y, pues bueno, un deck basado en Dark Magician, que nos va a tener por fin, por fin, Illusion of Chaos, y esta cosa. La verdad es que no me llama mucho la atención, pero muy probablemente Illusion of Chaos no se vaya a poder cartear, así como pasó con las cartas zombie, así que para meterlo de motor, como de hecho se puede hacer, prácticamente cualquier deck lo puede llevar, va a ser necesario invertirle sus 500 gemitas. Luego tenemos el Anniversary Pack, ¿qué es un pack de aniversario? El pack del primer aniversario puede ser comprado una vez por un ticket del primer aniversario, te van a dar uno, recibirás uno más uno Special Ultra Rare Pack, adicional a un pack seleccionado de los seis packs disponibles, te van a dar uno que contenga UR y uno de cualquiera de estos de aquí arriba, el más uno Special UR Pack, te dará una carta UR al azar de una alineación de cartas destacadas de los packs seleccionados, siempre tendrán acabado real, cartas del más uno Special UR Pack, a ver, Plus One Special UR Pack, ok, más o mejor, no pueden ser desmanteladas, hay algunas cartas que pueden ser desmanteladas, y otras que no pueden, aún con el mismo tipo, y tenemos arte alternativo para el, 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 el Elbridge en, en pose, punto vamos, el Elbridge administrador de, ya no, ya no puedes decir que administrador de Discord porque ahí así no hay otra cosa, bueno, el video de Admin, y el ahora el, el Nightmare Unicorn con la Evil, que ahora está gritando el pinche caballo, ¡Sexo! Las artes alternativos UR están aquí, durante la campaña, si tú sacas Nightmare Unicorn o Elbridge de Golden Lord de un pack, el arte será diferente de lo usual, y los artes alternativos no pueden ser carteados, esos son los que se ponen, ¿Mascarena? A mí me encantaría la mascarina, ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? El Neos Panzoncito también, yo no quiero, ¡Qué verga! A ver, nuevos eventos, nuevos eventos, Legend of Entro, y esto no está en el juego todavía, esto sí, de hecho lo de, esta parte de los, de los UR, esto todavía no, nada más le dijeron, va a haber aniversario, tampoco hay de que, del estructurado, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí reentó venir aquí a Master of the Meta, para ver lo más que había, ok, el evento Legend of Entology, como siempre, bueno, como la última vez, ya aquí está el bandercito, de Consigue 3100 gemas, tendrán regulaciones exclusivas de cartas, y arquetipos usados, por listas legendarios, como el Dark Magician, Blue Eyes White Dragon, y Red Eyes Black Dragon, algunas cartas serán, no estarán disponibles, por, por el balance del juego, no sé, si esto vaya a ser una especie de Doom Monsters, solamente, o aquí también nos vayan a incluir, este, GX y, y 5D, yo creo que lo mejor será, lo mejor mejor será, será que primero sea uno de Doom Monsters, y ya luego vayan a por, a por uno de GX, y uno de 5D, y así, y luego hagan uno con todos, ¿no? Eso estaría muy interesante, y, por otro lado, no creo que esto vaya a ser un formato GOAT, porque lo más probable es que, no es que vayan a decir, solamente usa las cartas viejitas de Dark Magician, y Blue Eyes, no, te van a decir, usa todo el soporte actual, con las excepciones, como dice aquí abajo, ¿no? Entonces, este va a ser un evento, miren, el último evento que hubo, me pareció el mejor que han hecho hasta ahora, vamos a ver qué tal se comporta este, con este, porque, es que lo mejor que tuvo, es que, no había tanto meta, o sea, sí, hicimos siempre, ¿no? Hay un deck dominante, y acá también, seguramente, el Prince of Blue Eyes, va a ser el más dominante, pero, es un cambio con el meta, y esto me gusta, y aquí a lo mejor promete lo mismo, Duel Trial, un nuevo tipo de evento, un nuevo tipo de evento, con unos pocos detalles, han sido, ¿qué? que de hecho hacen, que de hecho cobran sentido, de lo que podría ser, bueno, que de hecho explicarles lo que podrían hacer, ¿no? Les autorizaremos, y encontramos nuevos detalles, torneo, Tourney, Tourney, Trial Duel, Status, está bien, bien extraño esto, Pack Details, Pack Info, Otra, y más bien, yo creo que esto es como, no, notificaciones de YouTube, ¿de qué son? Ah, del Mave, Pochi y la Roca, más bien, bueno, de esto no tienen mucha información, se me hace que son como, como un evento, donde te dan este, donde te dan pruebitas, no sé, ya veremos, y cartas con animación, el caballo sexo, el Eldritch, vida de Admin, el arte alternativo, que nos van a dar, del Mago Oscuro, Gotham, que chingón, Gotham es una carta muy, muy chida, esta madre, la fusión está nueva, el Second Gate Punisher, ah, miren, el Fire, el Boss, el Bromancer, le dieron animación, al Neos, este nuevo, al Neos Wingman, al Gigantic Sprite, obviamente, Sprite tenía que tener, alguna animación, a Ultimate Slayer, esta, esta, este es interesante, porque ya saben, que las mágicas, no tienen una animación, de que sale ahí, el mono, sino de que se ve, algo visual, relacionado, con lo que está en la carta, no puede ser, como con el, Silent Judgment, que sale el viejito, o con el Crossout, que sale ahí, el pinche caballerito, con la espada, o el, el Designator, no está madre, el Collier, que sale el dedito, entonces, a lo mejor, aquí sale la diosa, aventando la lanza, o la pura lanza, eso está, está padre eso, Ash Blossom, ahí no se ve la pinche Ash, Ash va a tener animación, esta la vas a ver un chingo, porque, pinche duelo, que sucede duelo, que Ash Blossom, igual lo de Baylor, no, jejeje, y, para Dark Magician, ah miren, para, la Mago Oscura, si quiero, y para el otro alternativo, del Dark Magician, y para cuando el Mago Mapucho, digo, agradecido, con que la Dark Magician Girl, no quiero jugar Mago Oscuro, pero tal vez por esto, y aquí está el campo, es que, se ve bien, putas, perrón, y, ¿saben qué es? ¿saben qué es? el Trono del Faraón, ya me perdí, quiero esta madre, ese pinche Bundle, cueste lo que cueste, bueno, también, si cuesta 10 mil gemas, no me lo voy a comprar, ¿verdad? me lo voy a comprar, este escenario del Trono del Faraón, está hermoso, Master Base, ay, la base del, del Mate, perdón, ¿y esto qué es? bueno, quién sabe, partes de campo, muy bonito, muy bonito, estas de polimerización, están chidas, Blue Eyes White, como compañero, marco, icono del Blue Eyes, este está, ¿por qué eligieron esta que tiene la pinche tablilla y toda fea atrás? bueno, y de la copa, ¿no? el del Mago Oscuro, que es el que nos van a dar con el Bundle, diciembre del 22, a este de Rick, que es de la, esta, es un sincrono, de Rick Owens, bueno, ese está bonito, ay, la pinche colaboración con Power Pro, que bolera, protector de rompecabezas del milenio, me llama la atención que aquí no tiene rompecabezas como se veía en el scan, solamente está así, negrito, ¿será que tendrá animación y por eso no está en la imagen? porque esto será una animación como con las cartas Royal Finish que brilla, uff, uff, unas micas de Gigantic Sprite, ay, estas micas ricas, 10 de 10, aquí está la, Rick cayó, este, Exorcister, uff, y aquí está la rica hablando ricas, ¿no? el de Case, del Mago Oscuro, muy bonito, el del, aquí sí se ve rompecabezas del milenio, del del Bondol, el solo mode de ricas, oye, qué rica, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, y lo único que hacía falta es esto de que se confirma el aniversario y el Bondol, no, eso es lo que vimos ayer, y pues bueno, está muy bonito, también el juego, recuerden, recuerden que hay una actualización de versión y que va a ser mandatoria a partir del próximo mantenimiento del día 13, así que, ojito, porque, lo podrían hacer desde ahora, y de hecho ya aparece al principio del juego lo del 25 aniversario de Yu-Gi-Oh, que como saben, Konami va a celebrarlo todo el año, y lo está celebrando desde antes, porque técnicamente, en este momento, Yu-Gi-Oh tiene 24 años de juego de cartas, no 25, y está aprendiendo un montón de cosas, ya está metiendo al mundial el Master y el Duolinks, y yo estoy seguro que va a haber más cosas, yo creo que también aquí en Master va a haber otra campaña por el 25 aniversario, y en Yu-Gi-Oh y en Yu-Gi-Oh igual, entonces, espérense eso, ya saben, en Yu-Gi-Oh seguramente, los tickets de ensueño y eso, actualicen su versión, la actualización en algunas, en las consolas, porque está grande, y en el Steam no tanto, pero es que el internet anda de mamón ahorita, con Yu-Gi-Oh no, entonces, son como 200 megas en total, no es tanto, eso es todo, nos vemos en otro video, suerte con los dueces,